Puro un ataoki, esa madre que es peso pluma no va a lo ver Y va a lo ver, no va a alcanzar Es para la otra Ahí está, mira Uh, bajarlo Ah, pierdo Ya te la sabes Ya se la saben, ya se la saben ¿Y qué pedo, Nero? ¿Qué has hecho? ¿Por qué andas perdido tú también? Eh, ya a la escuela y trabajo otra vez, ya volví a la escuela, güey Ya se acaban las vacaciones Ah, sí, cierto, otro día me dijiste, güey Sí, entonces de 6 de la mañana a 2 de la tarde voy a trabajo Y de 2 de la tarde a 8 de la noche a la escuela, güey Entonces, pues ya llevo sin ganas de nada, güey Puñetón y a dormir, güey Me la van jalando en el camino para llegar, terminar y dormirme, güey Ajaja El negrazo y En grú, en grú, en grú mágico Sí, muchilla, cae en carlador, güey Un putero de raza, güey Macizo Eh, son como dos squads, no más, no son tantos El pedo Es que yo por pendejo voy a caer Aquí cayó El más cerca que está a nosotros es el careco 3-2, pero creo que se regresaron si, si a la verga Estoy comiendo sopa No es para que se pueda reaccionar así Pinche agua a Monterrey Te falta agua Ya no Ya compramos un pinche Un tambo acá Ya Ya podría cagar a gusto Ya no vamos a tener ese problema El dilema de Amarillo se queda, café se va Si, amarillo se queda, café se va Estoy de acuerdo A los Dragon Ops si ven uno Pero Creo que aquí no lo han parchado Para que no haga daño En el Hay un disparo que quita el 70 O algo así Ojalá Entonces doy cuenta que cada vez que tiras Tienes oportunidad de Que un disparo Haga leña Simón Haga leña 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 mira no me encontré se van con un arpillo voy a noche hell vamos a traer Jeep. Voy a echar la moto. ¿Dónde es? ¿Es aquí, no? Sí. Sí. Están cerca. ¿Dónde ando yo? Creo que ahí tienes gente, güey. No, están más enfrente, güey. Están en la calle. Aquí hay un Dragon Ops a mí. Cercado. Voy a poner ese carro. Yo creo que sí van ahí para acá, güey. Ahí está allá. Ellos. Ellos, güey. Pero están allá en los edificios del Teco, güey. Sí, mon. Esos disparos sí vienen de los edificios del Teco, güey. Pero había un squad por aquí cerca, güey. El que cayó en el líder, pues. Sí, 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 pero... Pero no sé ni siquiera los veo. No los veo, güey. Pasé por ahí para ver si volteaban y me tiraban, pero pues no. Aparentemente no. Sí, era un ampliado de ese allí, jalo, eh. Sí, qué loco, güey. Vi como tres ahorita. Ya están en el... Está en otro edificio, güey. Ya lo vi. Acaba de cruzar. ¿Qué parte sería? Acá. Marcan a naranja. Allá, allá, allá. Sí, ahí tiraron, güey. Cruzó hacia la derecha, güey. Acá, andando a ese lado. A la izquierda. Para allá, para norwest. Ahí tiró, ¿no? Sí, a la ver. Aquí están en corto, güey. Ya, ese sí se dio. Ya lo vi, güey. Aquí deben de andar, güey. ¿Buena bola? Está en una ventana, güey. Amarillo. Ándale, pa' ahí, ándale. Y el otro vato está en la azotea. Son dos, güey, en la azotea, güey. Tira un humo acá enfrente, güey. El vato del humo le tiré, güey. Al que tiró el humo le di, güey. No cayó, mamón. Yo también le pegué, güey. Ah, no, bueno, fue el otro, fue el otro. Son dos, güey. Hay dos. Un vato tirado, techo tierra, ahí en el... En el aparato de... No se acaba de cruzar ahí, güey. Aquí le veo las patitas, güey. Me tiró una ventana, güey. En azul, pasaron para la derecha, güey. Corriendo dos, güey. Como que quieren flanquear por acá, güey. A la bestia, güey. Son dos ahí, güey. Te tiraron dentro de la casa, güey. Está un vato parado ahí. A la moto, a la moto. A la moto, a la moto. Está en la terraza, apuntándome. En lo más alto, güey. En lo más alto, en la puerta... Arriba de la marca amarilla está el vato, güey. Ahí está otro, son dos. Ahí está el otro. Pues ya se quitó de ahí, ¿no? Pues ya se quitó de ahí, ¿no? Ja, 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 ja. Me los verbié. Son una red, my papus. En la puerta ahí, güey. Parado ahí afuera, careco. Sí, sí, güey. Me están cazando, güey. Sí, güey. Creo que aquí tengo ángulo. No, no tengo ángulo. Está, ya que me echale. Está, ya que me echale. Monda. Ahí lo bajé. El cara cicatriz. En la ventana amarilla. En la ventana amarilla hay uno, güey. Arriba también en el... En el humo ir acondicionado. En el humo. Me voy a cambiar de edificio, güey. Humo. Fija tu madre, son... El del aire, ya lo vi. El del aire, ya lo vi. ¡Pure Punishment! La trapa ni verga, güey. Ya va a llegar el justo. Dime, dime, suave. No, 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 no. Quedate aquí a la verga. El del aire. Si. Sele, dos. O hemos visto después. No, no. Están pasando carros por allá atrás Tienen que venir por acá Me voy a ir al El vehículo ahí lo dejé atrás Están pasando carros en putiza Ya les llegó gente Ya los chingaron Les llegó gente a los dos A la venga Los mermamos No dejó existencia Pero pues los mermamos Quiero un cargador rápido Empleado SMG cargó Ya le di al vatito que estaba en la casita Acá atrás está el carro La mesa Venga tu madre La cara derecha de Nero Ah ok Cool Simón ¿Vale? Esa pinche atropellada me hermoso Güey te caíste No güey Acomodé el pinche carro en medio No avanza ya Ahí está Ahí está Y como lo acomodé a la primera Así güey Te hubieras querido Puro por haber Por haber Glider Sammy ¿Qué? Hay en amarillo hay gente Güey Le va a tirar el glider Ya le tiré Vámonos Está colgada en la pared Estamos dentro aquí No tienes que pegar con tarjeta Voy a ponerlo acá Vamos a ir con urgencia De hecho van a venir por acá Y allá va un carro Están pasando un chingo Es como el trasero que veo Ahí en amarillo hay dos squads Al menos eh güey Los que llegaron en el glider Y los que estaban Los que llegaron a matar A los que estaban normando Y alguien está reviviendo ahí güey A ver No, todavía no reviven Pero van a querer revivir Se están peleando güey Quieren revivir a su gente Chingo humo güey Que ven la zona ¿Prendieron un glider? Sí Ahí vienen saliendo los vatos ¿Dónde? Vienen de acá de 2.90 Prendieron el glider No quieren salir Ahí están todavía porque están tirando Están pegando un tiro ahí en el Sí, están ahí atrás del lado norte Hay que ver a un vato ¿Eh? No sé Si la traías Pero no dejaste la mesa No me dejó marcar wey Aquí vienen los vatos wey Norte 5, Norte 5 wey Van por el claro, van por el claro Una bola wey Ahí va el otro, ahí va el otro A la bestia me chingo wey Dele, dele wey No los veo wey, sorry Está en la orilla wey Dice que está en la orilla, pero Está levantando al vato y ahí está wey Ah, ok Es que me tapaba la casita Ahí va el otro hasta atrás wey Me tapaba la casita Ahí los vivían fuera de la zona wey Están entrando a la zona wey Ahí está wey, uno atrás del humo A la bestia wey Chico, su pinche madre Que bache me tomó wey Ahí está Ahí van saliendo los cuatro wey Chaleco y casco wey Por aquí hay de los dos, no hay pedo Ajá Se los vi Que otro que está tirando que no lo ubico wey Ese que está tirando Casco, bueno, chaleco Ya encontré casco, viste? A huevo, como que no te caes hijo de tu puta madre Ya, ya encontré casco Allá van cargando a uno, tío Si, mon Allá van cargando a uno, tío Bande, puto Vale Zona, 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 vámonos Zona, 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 zona Fu, 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 fu Aquí está el carro wey Vámonos carro, vámonos carro Sal por atrás, Luce por atrás Aquí vamos a subir wey, aquí vamos a subir Vámonos, vámonos, vámonos A la zona, no olvides ganar la zona, güey Se metiendo con mis dos casas, güey ¿De dónde, dónde, dónde? Camarillo ¡Jale, vi! Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí No, no estoy en la zona, güey Sí, me deben, me deben cozar las casas de atrás, güey Pero bueno, por cagarse, van y no más Es que van en el claro, güey Vehículo Carro Vamos en el carro, por ellos se la metieron. Están tirando todavía los vatos. Sí, pero aquí no nos dan a nosotros. Vámonos, vámonos. Nos podríamos meter aquí a la siguiente barrita. El Nero ya está adentro. El Nero están tirando las casas de atrás. Sí hay gente. Sí estaba haciendo lo cierto. En esas casas, en esas casas que están enfrente de ustedes. En esas casas. Sí, ya lo vi. Está en la barda, está en la barda. Son 12. A la bestia, estamos de otro lado, me tiraron. De arriba. No, están los pinches en la paja allá delante. Son otros vatos. Bueno, me mataron los mismos. Yo pensé que eran los de esta casa. Ya nos chingaron, nos tiraron de atrás. No sé de dónde fue, güey. De aquí dentro de las casas, güey. El que dijiste ahorita. No, no me pueden dar, güey. De las casas no me pueden dar ahí, güey. Creo que es de más lejos, de las casas de arriba. Aquí en estas casas, güey. Es de que no tiene ángulo, güey. Güey, no mames, güey. No son ellos, son otros. Sí, es otro, pero es de atrás, güey. Sí, vamos. De las casas estas de... Por acá, güey. A la bestia. Ya los tenía ahí, güey. Es que te dije, güey. Hay dos, te dije ahí, güey. Los dos te pegaron, güey. Primero te pegaron los de adentro y luego el de la paja. Pero no era ahí, güey. Es que asumimos que estaban ahí adentro, güey. No eran esos desacatrados, güey. Estoy 18. Ahí está. Está el puto, güey. No lo veo. Según yo, está a tu derecha. No lo veo, güey. Te ayudé a ser del surco. Te ayudé a ser del surco. Síh, aquí se va a rescalar. Sí, en buena. Hemos de salvatos. No sé qué es. No sé de dónde, güey. Estoy aquí en corto, güey. Ahí está, mirá, en segundo, güey. Tengo que lo tire después de armarlo, y no, güey. Simón. No, güey. Es el que quedaba, nomás, güey. Simón.